Nelson Mandela fue uno de los líderes más emblemáticos de la historia moderna, conocido por su luchada incansable contra el apartheid en Sudáfrica y por su defensa a la igualdad y también a la justicia. En su cuenta oficial de la red social X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, honra la amistad entre Mandela y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Amistad que trascendió las fronteras geográficas y políticas, donde marcaron un ejemplo de cooperación y apoyo mutuo contra la opresión y la discriminación. Por su parte, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se refirió a Mandela como un luchador incansable contra toda manifestación de injusticia social y expresó que fue uno de los más extraordinarios símbolos de esta era. Asimismo, el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se unieron para homenajear al amigo incondicional de Cuba y de la revolución, siendo este un ejemplo de dignidad, fidelidad y sabiduría. Por eso, este Día de Nelson Mandela es una oportunidad para reflexionar sobre su legado y renovar nuestro compromiso con los valores de la justicia, la paz y la dignidad humana que él representaba.